Bienvenido de Nueva Cuenta, este nuevo episodio de Café con Apsa. El día de hoy discutiremos cuatro preguntas que una persona logró la libertad financiera a sus 30 años alcanzando teniendo más de un millón de dólares en su cuenta de banco. Y yéndote a vivir a un país en Latinoamérica, a un lugar donde el dólar valga demasiado, pues ya se pudo jubilar y ya se pudo retirar. Ponemos la intro y comenzamos con este nuevo episodio. Estás en Café con Apsa. Ya te hiciste un latte, ya te hiciste un cappuccino, un espresso, un carajillo. Prepáratelo, que el episodio del día de hoy está muy sabroso. Bueno, ahora sí ya he puesto la intro. Pues Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y pues ¿cuál sería la primera pregunta con la cual vamos a hablar o a discutir el día de hoy? Hola primo, bien, pues primero que nada andamos bien. El mundo sigue bien, eso es lo bueno. Y pues hay muchas cosas que me encantaron de este artículo. Es un artículo que salió en la BBC de esta persona que tenía 30 años y ya se jubiló. O sea, y a los 20 parece que no tenían ni un centavo para nada. Entonces se propuso hacer mucho dinero, ¿no? Entonces la primera pregunta que se hizo fue ¿cómo me ayudará el dinero para alcanzar mis metas? O sea, muchas veces sí es lo que dice él de que uno piensa que con el dinero ya se va a lograr cualquier problema que uno tenga. Pero la verdad es que uno debe preguntarse si el dinero realmente es lo que a uno lo va a ayudar a lograr eso que quiere. Porque en realidad, o sea, hay cosas que uno ni con todo el dinero del mundo se pueden lograr. Entonces tienes que tener en cuenta primero qué es tu meta principal, ¿no? Sí, también sobre todo, pues yo creo que como que esto se regresa mucho a lo que hemos hablado en episodios anteriores. Si en el trabajo donde estás te gusta, no te gusta. Si nomás estás trabajando porque llega la quincena y te dan tu cheque y ya. O las necesidades por la parte de la pandemia que muchas personas pues tuvieron que buscar un trabajo que no les gustara. Y para poder ganar más dinero y poder solventar los gastos en casa. Como que han sido demasiadas las cosas que se han estado moviendo estos últimos meses y año. Por lo que vivimos pues y también ha salido que a muchas personas pues ya no les gustó su trabajo. Otras que ganaban muy poco y ya mejor se renunciaron y fueron a emprender. O sea, como que ha habido mucha, pues, como que un mercado muy ajetreado. Yo creo que en la parte laboral porque hasta en la parte de desempleo y tasa de empleo le ha afectado mucho a la bolsa en Estados Unidos. O sea, como que han sido pues tantas noticias del empleo que siento que este artículo podría hacer que valga la pena. Porque, pues, primero, como en esta pregunta yo lo vería desde este punto de vista. Es como, en mi caso, que a mí me gusta mucho el café. Pues, o sea, a mí a lo mejor no me gusta tanto el café al final. Pero lo que me gusta mucho es el proceso del cómo lo hago y al final cómo es la taza. Porque si no disfrutamos también el proceso de hacerlo, pues no lo vas a disfrutar al final. O sea, como que todo es una consecuencia para que, pues, llegues hacia donde quieras estar. Exacto. Y la cosa es de que hay cosas que son muy simples, que a veces se nos antoja. Por ejemplo, a mí me encanta viajar. Y, obvio, para viajar, pues, se necesita dinero, ¿no? Entonces necesita uno tener para el avión o para los hoteles o lo que sea. Entonces la pregunta es, o sea, si el dinero te va a ayudar a lograr lo que quieres. Entonces la siguiente pregunta es cómo le vas a hacer para conseguir ese dinero para que puedas hacer lo que quieres. En este caso, por ejemplo, comprarte tu café que te encanta o viajar. Si a los que nos escuchan les gusta viajar, pues hay que buscar formas. Entonces hay maneras, te voy a decir, te puedes conseguir un trabajo donde trabajes de Aeromoso o Aeromosa, donde trabajes en una aerolínea. Con eso puedes viajar gratis y te pagan los hoteles, te pagan el avión, comidas, todo. O sea, esa es una forma. Otra es de que te vayas y seas muy amigable y consigas amistades en todas partes y te pongas a trabajar en diferentes países de lo que puedas. Y, pues, también sería una experiencia padrísima. Entonces hay muchas maneras de hacer las cosas. Por eso es importante al principio meditarlo. O sea, imaginarse qué es lo que uno realmente quiere. Si lo que uno quiere es ser innovador como tipo Steve Jobs, pues tienes que estudiar ingeniería o software o ser tipo Elon Musk, ¿no? Que se puso a leer libros de física y de cohetes y todo eso. Y eso, pues, los libros ahí están en una librería. No necesitas dinero para comprarlos. Y, obvio, el conocimiento que agarras con eso, pues, lo puedes usar para muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Y más porque es algo que anteriormente cuando Steve Jobs y Elon Musk empezaron leyendo, pues eran muy pocas las personas que tenían acceso a los libros. Y hoy en día en Internet, pues, te bajas hasta los PDFs gratis de los libros y los puedes leer en Kindle. O sea, siento que no habría como que ya tantas barreras para poder hacer ese tipo de actividades, como el cultivarte o ponerte a leer algo, comprarte un curso en Udemy y ponerte a aprender un nuevo lenguaje de programación, marketing. Y también vi que muchas personas están sacando cursos de YouTube, de cómo, pues, crear un canal, un podcast, bla, bla, bla y todo. Y, pues, se me hace, pues, una propuesta interesante. Pero al final del día, pues, no es que lo sepas, sino que lo hagas. Exacto. Y como decía, por ejemplo, hay cosas que no se necesita el dinero para hacer. Por ejemplo, si quieres ser pianista, pues, hay que practicar el piano, ¿no? Obvio, necesitamos tener casa, comida, todo eso para poder hacer el tiempo para practicar el piano. O cantar, o si quiere uno hacer pintor, también hacer pinturas y eso, pues, necesita tiempo, ¿no? Y, 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 obvio te digo, hay que trabajar para poder conseguir ese dinero, para tener un lugar donde hacerlo, donde practicarlo. Pero la, la idea es de que la práctica, ¿verdad? De eso que uno quiere, no se necesita dinero para nada. Entonces, por eso hay que ver qué es lo que es importante para uno. Bueno, también te voy a decir, la, una de las cosas que, que, que se ha descubierto en la ciencia que nos da más felicidad como seres humanos es tener buenas relaciones humanas. O sea, aprender a comunicarse mejor con la gente, a llevarse mejor con los demás, a ser amistoso, todo eso, y que se ha descubierto que la gente que se siente sola o que es antisocial tiende a tener más infelicidad, más problemas, a tener más enfermedades, más, más de todo. Entonces, y eso de la comunicación es algo que no se puede comprar. O sea, tiene uno que practicarlo, tiene uno que aprender la forma de hacerlo y esas cosas te dan más dinero, obviamente, porque el que se lleva mejor, por ejemplo, el que sabe de ventas y sabe vender, pues, obvio, va a vender más que una persona que no sabe, ¿no? Sí, sí, claro, y sobre todo, y como que, pues, también la persona que sabe, pues, comunicarse y todo, pues, puede consultar a sus amigos antes de sacar un producto y preguntarles, oye, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Para tener como esa pequeña retroalimentación y, pues, que te sepan orientar, porque, pues, al final del día, pues, la economía y como que todo este capitalismo y consumismo es que siempre el cliente tiene la razón y, pues, también tienes que preguntarles como que a las personas que van a ser tus futuros clientes, aunque a veces, pues, también se dice que hagas los productos que a ti te gustaría vender y tú comprarías y todo, bla, 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 pero, pues, a veces no es así, a veces necesitas vender un producto comercial para después sacar los productos que a ti te gustaría comprar para poder, pues, fondearte todo ese tipo de, pues, ahora sí, de inventario, stock, bla, 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 para hacer los productos que tú quieres realmente vender. Claro. Ahora, sí es, para mí es importante, sea lo que vendas, siempre ser algo que sea de buena calidad, ¿no? Porque también hay gente que, por sacar provecho, vende cosas de baja calidad o que le van a, que no sirven y, pues, al rato también te haces fama de vender cosas que no sirven y te puede ir mal en el futuro. Entonces, tienes que tener un poco de, no sé si dice moral o conciencia, ¿verdad?, de lo que está haciendo uno para no después crearse mala fama. Sí, como ser más consciente, pues, de lo que estás ofreciendo y todo. Exacto, exacto. Ahora, la siguiente pregunta, que es la número dos, que me encanta también, es ¿qué está uno dispuesto a sacrificar para lograr eso que uno quiere? Esta pregunta la dice en este artículo esta persona, pero yo ya lo había escuchado antes del libro de Napoleon Hill, no sé si lo has leído alguna vez. El de Piensa de Hacer Rico. Ese, exacto. Ahí habla de que para todo en la vida, en el universo, tiene uno que aprender a dar algo de intercambio y estar dispuesto a sacrificar algo para lograr lo que uno quiere. Entonces, ¿qué estás dispuesto para lograr, o sea, sacrificar para lograr eso que quieres? En este caso, el que quiere ser el mejor pianista del mundo, obvio que tiene que sacrificar miles y miles de horas practicando para poder lograrlo, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, en mi caso, yo estuve tomando cursos de Flutter y la única forma que podía hacerlo era, pues, en la madrugada, porque era como se me acomodaba mejor los tiempos y todo. Y entonces me levantaba y ya como cinco y media, seis y media, le pegaba una hora diaria de estar estudiando. Y, pues, era un sacrificio. Sacrificaba horas de sueño para poder obtener el conocimiento o poder ver los videos, hacer los ejercicios, las prácticas. Y es por eso como, pues, pude crear mi otro canal de YouTube de programación y, pues, conseguir ya trabajo, desarrollar aplicaciones y todo por lo consecuente cuando, pues, aprendes un nuevo lenguaje. Y eso ahora te está dando tus frutos, pero de eso se trata. O sea, la mayoría de la gente queremos que nos den las cosas sin mover un dedo. Nos gustaría que nos pagaran sin tener que hacer nada, pero desgraciadamente en la vida así no funciona. Tiene uno que estar dispuesto a sacrificar tiempo, esfuerzo, o sea, todo eso. Y una fórmula que me encantó que acabo de aprender de un libro que se llama Flourishing, que es de Martin Seligman, que es como el fundador de la psicología positiva. Flourishing quiere decir como que está floreciendo, ¿no? La persona. Y habla de que la fórmula para el éxito es éxito igual a esfuerzo multiplicado por... Ay, ¿cómo era? No, está muy buena. Sí. Esfuerzo multiplicado por... Perseverancia. O sea, que tiene uno que estar dispuesto a perseverar en lo que está haciendo, ¿verdad? Constantemente. Y si perseveras, ¿verdad? O sea, esfuerzo quiere decir que tiene uno el tiempo, o sea, para hacerlo, para estar dispuesto a ponerle el tiempo a eso, pero sobre todo la perseverancia, porque si tienes la perseverancia en estarlo haciendo constantemente, tarde que temprano vas a tener éxito. O sea, lo que decía él es de que no se... Puedes tener talento y puedes saber muchas cosas, pero si no te aplicas, no te pones en la dirección que quieres y pones el esfuerzo en la cosa que quieres, de nada funciona. O sea, no vas a poder tener el éxito, ¿no? Y de igual forma, puedes tener mucha persistencia, pero si no tienes el talento o el conocimiento para lograr lo que quieres, tampoco nunca vas a lograr el éxito. Entonces tiene que ser la combinación de las dos cosas. De tener el talento multiplicado por el esfuerzo que le vas a poner a eso y esa multiplicación es a lo que se refiere con el sacrificar algo de tiempo, de esfuerzo para lograr lo que se quiere. Sí, claro, porque pues si nomás... Pues un día empiezas como bien picudo y todo y nomás un día... No sé, es como si hubiera comprado todos los cursos que compré de Flutter y nomás un día lo hubiera tomado, pues nunca hubiera habido perseverancia o no nada y pues por lo tanto el resultado hubiera sido pues perseverancia cero y pues por lo tanto se cancela la multiplicación y ya no se obtiene nada de éxito al final del día. Siento que es algo de lo que más se falla y es como un ejemplo básico cuando una persona se dieta de que empieza a veces unos días bien bravo y como que la motivación se pierde. Y yo siento que ahí más bien entraría ya el factor disciplina para poderlo aplicar en la vida diaria. Y yo siento que la disciplina y con la perseverancia, si no me equivoco, fue lo que mencionaste, van de la mano y es algo que nos cuesta mucho trabajo como que a la parte... Pues yo creo que no sé que sea en general a nivel mundial todo esto como personas porque como que ya no nos dan tantas ganas o como que la parte de nuestra cerebro ya dice ya no te levantes temprano, ya no haces esto, ya no haces aquello, como que esa parte de pereza siempre tiende a ganar sobre nosotros y pues preferimos estar acostados haciendo scroll todo el día en el celular. Sí, exactamente. Y, por cierto, esta fórmula viene... La sacó de que la fórmula de distancia igual a tiempo multiplicado por distancia, ¿no? Algo así. No, sería velocidad sobre tiempo para cancelar unidades y te queda pura distancia. Perdón, si velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, que según la distancia que recorres por el tiempo que lo recorres, te da igual a la distancia que recorriste, ¿no? Algo así. No sé mucho de física, pero el punto es que decía que... No, supone que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo para que te queden kilómetros sobre hora, aún decir. Sí, pero si multiplicas, por ejemplo, si yo voy a 10 millas por hora o 10 kilómetros por hora y lo hago por una hora, la distancia que recorrí fueron 10 kilómetros. Entonces, lo que decía él es que el éxito sería como esos 10 kilómetros, ¿no? Esa es la distancia ya recorrida. Entonces, sí, y que el tiempo que le dedicas, o sea, el tiempo que se dedica a algo, la perseverancia sería el tiempo y la velocidad que lo haces sería como el esfuerzo que le estás poniendo. O los días que estás invirtiendo también, ¿no? En eso. Exacto. Si quieres, por ejemplo, el piano, lo que él decía es de que, por ejemplo, si tú estás aprendiendo una canción, la tocas y ya hay cosas que ya sabes, ¿no? Que ya están en automático, pero que las partes que estás aprendiendo nuevas, ahí lo tienes que hacer lento hasta que lo aprendas y lo hagas más rápido. Entonces, con el tiempo se va como haciendo, como construyendo esa canción hasta que ya te la sabes toda y ya después el éxito sería que la puedas tocar completamente. Sí, pues yo siento que eso nos pasa también cuando empezamos como a editar los videos, que vas bien despacio, que primero ya arrastraste los videos a la línea de tiempo y ya como que ya te cansaste y dices, nada, pues ya hasta ahí al día siguiente pues ya empiezas a hacer los recortes, efectos de colores, audio, bla, bla, bla. Y ya pues te enfadas porque no estás como que tan acostumbrado que uno va muy lento haciendo las cosas y a lo mejor el tercer día ya terminas de poner detalles, que hagan falta títulos de texto, música, la parte final del video y ya lo exportas. A diferencia de cuando pues ya tienes como la experiencia de haber hecho tantos videos en el transcurso del tiempo, ya pues ya puedes hacer todo, ya jalas, editas, ya sabes cómo mover el audio para que sea más rápido, los colores, o cómo jalar los efectos y aplicarlo a todos los videos al mismo tiempo. y pues reduce ese tiempo de trabajo ya en algo muy mínimo. ¿Y te acuerdas la primera vez que usaste el Premiere, por ejemplo? Era un asco, o sea, no sabía ni a qué moverle, o sea, era como que tantos pinches botones que me confundía. Exacto. Y agarraba iMovie y pues más o menos lo entendía porque ya había trabajado en iMovie en el iPhone y pues más o menos tenía una noción de qué se hacía y todo, pero pues llegué a Premiere Pro y sí lo sentí como más profesional, aunque pues Final Cut Pro como que todavía es más intuitivo, como que si fuera el iMovie 2.0 y la verdad, pues Final Cut Pro y Premiere Pro o sea, están, pues yo creo que a la par, no más como que hay que saberle mover a qué cosas para que pues haga lo mismo de la misma forma. Yo siento que ya con la experiencia que tengo moviendo la Final Cut Pro y a Premiere Pro, pues ya te puedo agarrar los dos y ya te hago el video que quieras sin ningún problema, pero ya me he sentido más cómodo en Premiere porque ya es lo que uso de manera diaria y ya tengo como que ciertas plantillas ya hechas como para el podcast, por ejemplo, ahorita que están, este, estamos grabando, ya me tardé como 20 minutos, 10 minutos editándolo, o sea que es nada y anteriormente sí era como que un martirio porque era como de pues bajar los audios, editarlos, ponerlos, sincronizarlos y vas descubriendo herramientas que tiene el mismo programa que tú, eso es uno ni sabe y te facilitan demasiado la vida el invertirle tiempo como a educarte en algo que estás aprendiendo. Siento que sí ayuda demasiado porque pues al final del día a lo mejor yo le invertí dos horas aprendiendo Premiere Pro en videos en YouTube, bla, bla y todo, pero hoy en día me ahorro media hora de mi vida cada vez que edito un podcast por todos esos mini truquitos que he aprendido. Así es y esto, todo esto lo hacemos para nosotros, pero ahorita por ejemplo si una persona te pide un comercial o algo fácil, se lo haces así rapidísimo porque ya sabes, entonces el invertir en conocimiento, el invertir por ejemplo en Flutter, en todo lo que has hecho, ahora si alguien te quiere contratar para una aplicación o lo que sea, pues lo puedes hacer y te ha convenido. Entonces esto va a la siguiente pregunta que es cómo puedo aumentar mis inversiones, o sea, cuál es la mejor manera de invertir tu tiempo a futuro, tu dinero, o sea, todo lo que haces para que te convenga. Una cosa que me encanta de este artículo que habla el cuate este es de que para empezar dice no trates de ganar un millón de dólares ahorita ya, sino primero se propuso ganar mil dólares y dijo voy a conseguir mil dólares de alguna forma hasta que los pueda lograr y los tenga ya en mis manos ahorrados. Ya que logró los mil dólares, de ahí se propuso conseguir cinco mil dólares, entonces se puso así ya, como ya logró los mil, cinco mil fue más fácil, entonces se lo propuso así y ya que tuvo los cinco mil, entonces se empezó a buscar formas de invertirlo para crecer ese dinero y así se fue, o sea, con poquito, no fue de que ya logró el millón de un día para otro, no, sino empezó con mil, luego cinco mil y así se fue hasta aumentarle más y más. Entonces lo que decía él es de que una de las cosas que uno hace, por ejemplo, a mí me pasaba, ahora ya después de leer el artículo ya no, es que decía que se debe uno de, que muchas veces uno trata de no comer cosas en la calle o comprarse su café o que la donita o que ir al cine, cosas que nos agradan, que nos gustan, entonces decía, dice que eso, o sea, esas cosas te hacen la vida más dulce, te gusta más, te sientes mejor, más feliz, a que si estás todo el tiempo tratándote de cuidar, de gastar. Como de castigarte a ti mismo. Exacto, entonces decía que el verdadero ahorro debe de venir en los gastos grandes, por ejemplo, en la casa, o sea, en tu renta, a veces uno paga mucho dinero de renta o este mortgage, no sé cómo le llaman en español, pero de lo que pagas de tu casa, del préstamo. Sí, de la hipoteca. De la hipoteca, entonces decía que es muy importante buscar la forma de cómo ganar el dinero suficiente para no tener que tener un gasto de donde vives, de vivienda. Entonces, una de las cosas que él recomienda es conseguirse otra vivienda de renta y que vivas de lo de las rentas de eso. O sea, que la meta, el enfoque no debe estar en cuidarse de lo poquito que uno hace, sino en hacer dinero en grande para poder ya sustentar los gastos grandes que uno tiene de aseguranza del carro o de cosas que a veces salen, pero que las cosas que nos hacen felices esas no las corte uno, sino al contrario, que sean como tus premios por estar logrando otras cosas más grandes, ¿no? Sí, claro, a lo mejor esto se puede introducir un poco como cuando vas a comprar algo, a lo mejor una tele, alguna lavadora, alguna cuestión así, a lo mejor podrías dedicarle tiempo a buscar la mejor opción para ti y pues sabemos que siempre hay ofertas como el Prime Day, en este caso acaba de pasar aquí el Hot Sale aquí en Guadalajara, bueno, en mi caso en México y yo estaba queriendo comprarme unos tenis, o sea, me tardé como un mes y medio esperándome porque dije, pues me voy a esperar el Hot Sale a ver si hay buenas ofertas y todo el rollo y pues los tenis que yo quería los agarré con el 30% menos de descuento, o sea, que me ahorré alrededor como de 20 dólares de manera aproximada en vez de, y es una forma de que ahorres dinero y también un gasto grande porque pues hoy en día los tenis ya no son baratos o sea, como eran hace unos años y pues ya que te ahorres 20 dólares pues ya salgo, ya empieza a ser como un ahorro pero por esperarte poquito, o sea, y no fue como que a lo mejor si era un poco la urgencia pero no tanta y son de esas veces que pues uno puede decir si me puedo esperar o no me puedo esperar también pues teniendo como esa prioridad y ese criterio a la hora de tomar una decisión y también ayuda mucho el que pongas en, pues pongas verte en todos lados en internet porque también en Estados Unidos se da mucho y ya está empezando a ver aquí en México lo de que si en Amazon está más barato te igualamos el precio y a veces pues puedes, lo mismo que tienes que comprar en ese momento lo puedes encontrar en Amazon 15, 20 dólares más barato y pues le dices a la persona y pues en Amazon está más barato pues lo compras en Amazon o te lo igualan en la tienda y ya te lo llevas a tu casa y pues no es lo mismo un café que cuesta 3 dólares 1 dólar, 2 dólares supongamos a 30, 40 dólares que te ahorraste en algo ya más grande y la otra también es de enfocarse en hacer dinero o sea hacer un negocio hacer una aplicación un website hoy en día es tan fácil antes se necesitaba obviamente el lugar ¿no? y tener un lugar donde poner el negocio y todo y ahora casi pues nada más pones un website o haces una aplicación y te ahorras muchísimo dinero y ya está el negocio y ves si te funciona o no en un poco tiempo y ya o sea y si no funciona pues ya vas y haces otro pero ya no te costaron miles y miles de pesos como antes por hacer algo este en grande ¿no? la otra es que hay cosas que uno puede hacer pequeñas que uno puede enfocarse en tener como y es lo que dice él también de que puedes tener tu trabajo principal o lo que haces pero a la vez buscarte otras formas de ganar dinero por fuera o sea por un lado donde puedas estar haciendo algo que te guste ¿verdad? hoy ya hemos hablado de YouTube puedes hacer un canal de YouTube haciendo tus quesadillas o tus lo que sea que hagas muy bien ¿verdad? que te preguntes oye ¿qué haces bien? y ya lo pones y a lo mejor perdón ganas 10 dólares 20 dólares al mes pero ya son extras que no te no estás gastando nada en hacer y lo más padre te voy a decir que a mí me encanta de YouTube y de los podcast que hacemos es que esto se le llama propiedad intelectual o sea que una vez que se hace ya queda ahí y pueden pasar 5 o 10 años y se pueden seguir escuchando si es un libro lo pueden seguir leyendo si es un video de algo específico como las meditaciones que yo hago puedes seguirlas escuchando 10-20 años después y se siguen estando al día porque son cosas que no pasan de moda sí porque no caducan pues como otro tipo de contenido como si fueran noticias por ejemplo exacto y eso es lo más padre o sea que todo el mundo tiene acceso a eso todo el mundo puede hacerlo nomás se necesita un teléfono ¿verdad? con una cámara ahí tienes micrófono tienes todo para hacerlo y esa es una manera hay infinidad de otras maneras nada más es cuestión de pensar qué es lo que quieren cómo le pueden hacer y todo el mundo hacemos algo bien o sea no piensen que no todo lo que me estás escuchando sé que hay algo que puedes hacer bien nada más tienes que encontrar qué es eso para ti sí como que pues ahora sí descubrirlo y ver cómo se puede monetizar porque al final del día pues comentas lo de YouTube o sea los primeros videos que también que subió mi otro canal de programación y en el canal de Apsa García pues todavía se siguen viendo y te siguen dejando aunque son unos centavos pero pues son un centavo pues cada día más todos los otros videos bla bla y se te va haciendo una avalanchita de dinero que te sigue llegando pues por videos viejos que tú ya ni ya ni los mueves ya ni les tocas ya no les mueves a la miniatura ya no les mueves a nada y nomás le invertiste una vez para hacerlo y ahí te sigue dando y ahí te sigue dando y te sigue dando y eso es algo pues padre interesante cómo existe todo esto y también pues para como comentabas los websites y todo ya existen tantas herramientas que te facilitan la vida que a veces ya como que aprendes en Udemy cómo hacer un e-commerce un sitio web y todo ya tú mismo lo puedes hacer desde tu casa pero pues a veces también o te pones a hacerlo tú o te pones a vender como que hay que también saber como que poder delegar y tener esas prioridades a la hora de hacer las cosas porque pues ahorita yo acabo de iniciar un nuevo proyecto de vender café y pues me ocurrió hacer también pues la e-commerce bla bla y todo pues dije a lo mejor yo lo pudo hacer para hacer videos para el canal otro canal de programación hacernos un flutter y como que a veces como que esos pequeños y destellos de ideas que pueden irte saliendo para crear contenido que a veces suena tan difícil como encontrar ideas pero a veces uno mismo ya las está diciendo y nomás como que uno no las escucha o no las capta y la cosa es de que o sea el hacer es donde viene la clave o sea porque puedes tener miles de ideas pero si no las haces no las llevas a la acción de nada sirven o sea son puras ideas y como dicen las ideas se las lleva el viento o sea no pasa nada pero invertir o sea en tiempo en conocimiento todo eso te ayuda muchísimo y otra cosa que les recomiendo mucho invertir es en creo que en español en inglés le llaman mutual funds en español le llaman índices bursatil algo así o no sé si sepas como se dice pues yo creo que es como estilo que haces de bolsas y todo el rollo ¿no? bueno mutual funds básicamente son imagínense 100 compañías que que las ponen en un solo fondo y tú puedes comprar ese fondo para tener ahí este por eso le llaman creo que en índice bursatil porque esa tiene muchas opciones y hace cuenta que si 10 compañías les va mal 90 les puede estar seguiendo bien entonces ya no baja como otras si de esas 100 compañías 2 o 3 desaparecen de todas maneras tienes 98 todavía que están bien y no van a desaparecer o sea que es dinero seguro hay muchísimos diferentes pues a veces hay que ir a una una casa de bolsa donde te puedan explicar más de cómo funciona eso y puedes conseguirte un consejero financiero pero yo la gente que más dinero ha tenido que yo conozco personalmente ahí ponen su dinero porque ese dinero pues estos fondos tienen a veces 100 años 120 años de existir no por eso te digo que seguro porque no van a desaparecer mañana y casi todos las gráficas están casi siempre subiendo cada vez más hacia arriba entonces yo he puesto dinero en eso por años y siempre sube 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 conforme pasan los años siguen subiendo porque los negocios la mayoría venden más con el tiempo o sea porque siguen haciendo negocio por eso son negocios y la inflación todo eso no les afecta tanto pero ahí lo bueno que tienen estos fondos es de que a veces te regresan dividendos te dan el 5% o el 10% anual o lo que sea dependiendo del fondo y aparte o sea por ejemplo este año que pasó en unos gané casi el 50% de retorno de ganancias o sea aparte de los dividendos entonces dinero puedes hacerlo rapidísimo dependiendo del fondo también hay fondos que son más riesgosos que otros pero ahí eso ya ustedes pueden hablar con alguien que sepa de eso un consejero financiero nosotros no somos consejeros financieros pero si les recomiendo que vayan y que hablen platiquen muchas veces yo les digo porque yo crecí con mis papás que no son ricos ni nunca sabían nada de estas cosas yo me empecé a meter por mi cuenta a indagar y a aprender y ahora yo los estoy enseñando a ellos y estoy educando a mis papás a cómo hacerlo porque si yo lo hubiera hecho cuando tenía tu edad por ejemplo ahorita tendría muchísimo más dinero y lo empecé a hacer ya más tarde en mi vida pero si el punto es de que cualquiera que está escuchando lo puede hacer estas bolsas de dinero te aceptan lo que sea o sea puedes empezar con 10 pesos 20 pesos pero ya te empiezas a formar tu fondo de retiro tu como tu como se dirá tu jubilación jubilación exacto para que ya tengas dinero porque con este este hombre del artículo que estamos hablando ganó un millón de dólares pero era para vivir de ese dinero porque imagínense tienen un millón de dólares y les dan de regreso cada año el 10% en dividendos estás hablando que es un ingreso de 100 mil dólares anual que con eso puedes vivir fácilmente claro claro pero pues también yo siento que pues como te diste ese problema porque pues ya dices pues ya ya el llegar como a esa parte del dinero pues habría que sacrificar muchas cosas a lo mejor pues dejas de comprar ropa tan cara y todo que a lo mejor uno gastaba tanto para poder tener ese dinero y poderlo empezar a ahorrar llegar a pues a invertir a hacer esos negocios o hablar es como que existen tantas cosas que a veces a las personas nos da miedo como el querer emprender o el querer al querer hacerlo porque pues no nos gusta tanto es como esa incomodidad o el y pues si más bien como esa incomodidad de pues decir pues no pues no traigo dinero porque pues lo tengo ahorrado o lo tengo esto o lo tengo aquello o sea como que son varios pues detallitos que pues debemos como de afrontar ese miedo y saber que no va a pasar nada a lo mejor te conviene por semana empezar a ahorrar 100 pesos o sea 100 pesos mexicanos son 5 dólares o sea que no sería nada y poco a poco es como que irte haciendo ese hábito y 5 dólares pues que sacrifiques siento que no te hacen ni más rico ni más pobre pero con el tiempo pues se va haciendo esa pequeña bolita de nieve que va creciendo y que nunca al final la vas a poder parar de lo grande que pudiera llegar a ser es como pues también las criptomonedas o sea muchas personas dicen que son un fraude que son esto la que y lo habla y empezó a ver el documental de netflix que se llama como money explain como explicando el dinero y llevo como uno o dos episodios y mencionaban mucho a a una mujer que era the queen the queen no me acuerdo muy bien su nombre pero era ¿eh? the blood queen algo así the blood de sangre no era como más bien como referente como al dinero o sea como de no me acuerdo muy bien su nombre o bueno tiene lo poco que tenía este ella nace ella su idea era que había creado como la one coin que era el bitcoin killer y que era según eso como la mejor criptomoneda que iba a haber en todo el tiempo más rápida más estable y en china invirtieron más de 450 millones de dólares en el año 2016 2017 contrataron millonarios que nomás hicieron la publicidad pero pues ellos ni sabían ni qué estaba pasando o sea que o sea les pagaron a personas como para ser parte del fraude y ellos ni sabían ni qué onda y al final del día nomás se desapareció esta chava y ya nunca se supo nada del dinero ni a dónde lo mandaron ni qué hicieron o sea pero a lo que quiero llegar es que tengamos cuidado en dónde lo estamos invirtiendo y con quién yo me tardé más de medio año poder entender qué son las criptomonedas qué es el blockchain qué es el NFT el Ether todas estas cuestiones digitales que están haciendo hoy en día que pues una vez que ya más o menos comprendes cómo se mueve el mercado cómo fluctúan cómo varían cómo bajan cómo suben por qué bajan por qué suben en qué posiciones están las próximas ventas en qué momento podrías vender tú va a bajar y va a subir como que se vuelve pues un poco un poco pues un poco complejo todo lo que uno tiene que aprender porque al final nomás hay muchas personas de según eso de Forex de trading y todo que nomás te dicen ah mira haz esto y ya pero todavía estaba viendo que este tipo de cosas también son fraudes porque son multinivel como piramidales que si tú no metes a otra persona pues tú ya no ganas y ya eres un fraude o también estaba la el método de estafa de Ponzi Ponzi creo que se llama de que tú tienes que meter a tú metes a una persona tienes que meter como a cinco personas más para que te den tu dinero y eso a otra cinco y eso a otra cinco y ahí se va como la cadenita que al final del día pues también son estafas estaba leyendo respecto a eso y que también en Inglaterra como en los años 1800 también hubo una estafa de que habían descubierto unas tierras que el oro que salía oro en vez de agua o sea que era lo más chingón que existía y que era todo un fraude que todo fue inventado por creo que por un capitán un marinero que al final pues nomás consiguió el dinero pero nunca hallaron las tierras como prometidas y todo que según ellos estaban en América pero nunca pues descubrieron cuáles no nada o sea que fraudes a lo largo de la historia siempre ha habido y pues catalogaban al Bitcoin como un fraude y pues yo siento que lo catalogan así por esa parte descentralizada de que si se cae se va a caer y no hay nada que lo pueda parar o si se va a ir a las nubes se va a ir a las nubes y no hay nada que lo vaya a detener en cierto punto sí y es que no hay nada que lo respalde la verdad y ese es el ese es el miedo que hay con eso pero siempre va a haber te voy a decir muchas muchas este opciones para invertir y hay opciones más seguras donde estás casi seguro pero aún así tienes que tener cuidado o sea obviamente que todo es posible puede todo desaparecer pero lo que sí es que no dejen de invertir porque te voy a decir como decía hace rato ya que empieza uno con esos 5 dólares y los ahorras si los se multiplican y ya los doblaste ya son 10 dólares después son 20 dólares después 40 después ya son 80 después 160 después 320 después 640 después ya son 1280 después se van multiplicando y ya son 2500 y pico y así se va cuando ya menos te lo esperas ya tienes medio millón y del medio millón a un millón ya es casi nada o sea porque se multiplica al doble así de rápido o sea el 10% de medio millón son 50 mil dólares entiendes entonces en un otro año ya son otros 50 mil ya estás hablando ya que en dos años ya tendrías 600 mil y luego en otros dos años ya tendrías 650 mil o más porque ya tienes otros 100 mil más entonces son 10 mil más se va multiplicando y se van agregando entonces la gente que tiene dinero cada vez tiene más dinero porque se les multiplica si tuvieras un millón de dólares y se te dobló tuvieras te dieran el 10% de eso estás hablando de 100 millones de dólares imagínate cada año que te los darían así como interés o sea es algo que sucede pero para eso obvio hay que aprender a tener dinero y sobre todo o sea como dijimos hace rato no se trata del dinero es que vas a hacer con ese dinero o sea ya te lo tienes ya tienes todo el dinero del mundo para qué para irte a tirar a la playa pues mejor vete y tírate a la playa y no necesitas tanto dinero para hacerlo si esa es tu meta principal o sea hay que ver a lo mejor estarés preocupado para comerse unos camarones y todo el rollo pues vas y los cazas y ya entonces aprendes a cazar camarones y te ahorras mucho dinero en tratar de hacer eso o sea hay que ver verdad qué es lo que quieres quieres que te sirvan los camarones quieres ir a un restaurante específico ok a lo mejor ahí sí te cobran por ir que por cierto han subido los precios de acá de restaurantes a lo loco o sea ya se doblaron en muchos lugares porque el precio de la casa y de muchas cosas de la pesca ha subido por los cielos y con ahora reciente no sé si supiste ayer o antier que hubo una compañía que hackearon de carne y con eso los precios de los visteces y la carne ya subieron de 10 a 5 a 15 dólares más imagínate nada más por platillos sí o sea porque hackearon no sé cuántas plantas así como hicieron lo de la gasolina le hicieron lo mismo con lo de la carne y que esta compañía de carne estaba en todos lados y no sé qué tanto hicieron pero total que esas cosas o sea están pasando pero mi punto volviendo a lo anterior es de que hay que ver qué es lo que uno quiere realmente para poder enfocar la atención en lograr lo que se quiere y a lo mejor no necesitas tanto dinero ¿no? sí, claro pero también como que pues a lo mejor saber qué es lo que quieres pero pues realmente sentarte y meditarlo y pues enfocarte en eso porque son tantas cosas que tenemos hoy en día que nos distrae nos hace que nos distraigamos y no sepamos qué es lo que estamos pues haciendo y todo ahorita pues traigo un proyecto entre manos de una aplicación y todo el rollo me gustaría pues poder platicar y todo al respecto pero pues no puedo porque pues ya esperemos ya pronto tenerla terminada y ahora sí pues darles pues como detalles platicar o lo habla y es como que a veces uno como que y en esa aplicación si me he sentado pues ya varias horas de la semana y a estarle dando 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 y dando y es donde realmente es como el conocimiento que uno va adquiriendo lo pones en práctica y el sentarte y el hacerlo se disfruta tanto el proceso que a veces se te pasan las horas o el tiempo y ni cuenta te das que ya el día que estamos grabando es jueves y no he hecho otras cosas que tenía que haber hecho del canal de YouTube esto lo habla y aquello y es cuando dices pues realmente pues se ve que uno disfruta el proceso de hacer las cosas y yo siento que es lo más difícil hoy en día encontrar que es lo que nos gusta y dejando a un lado el dinero porque estoy de acuerdo que se vuelve un factor muy importante porque pues de eso necesitas pues para comer ahorita se necesita para pues poder conectarnos estar aquí transmitiendo porque necesitamos la electricidad pagarla bla bla y todo pero si deberíamos como de buscar un tiempo como tener una hora para nosotros de manera diaria y tratar de ver que es lo que realmente estamos pues buscando o pues queriendo hacer ya pues lo que nos quede de nuestro resto de tiempo de nuestras vidas y pues yo creo que de mi parte ha sido todo algo más que gustas agregar para cerrar el día de hoy si la última pregunta y con eso se las terminamos es cómo estoy desarrollando mis habilidades o sea que esto ya es se hagan lo que estén haciendo la idea es desarrollarse más en eso o sea hacerse un maestro una maestra de lo que estén haciendo lo que decidan hacerse porque mientras mejor desarrollen sus habilidades y se hagan mejor en lo que están haciendo mejor les va a ir en la vida más dinero van a tener porque van a poder sobresalir y como ya dijimos hace mucho o sea hacer ruido en cualquier área donde se metan hagan mucho ruido descubranse hagan que la gente vea que sus habilidades funcionan y obvio o sea que sea cierto verdad que cada vez sean mejores en lo que estén haciendo porque así es como van a ir avanzando aprendiendo y todos los días se puede mejorar algo todos los días se puede aprender algo nuevo el chiste es estar en lo mismo lo mismo lo que a ti te gusta y crecer en ese en ese ámbito ¿no? Sí Sí, sí, tienes razón y pues sobre todo ya estar aprendiendo algo nuevo aunque sea domingo día festivo o hablar no importa lo importante es que tú sigas pues de manera perseverante haciendo todo eso que a ti realmente te apasiona y te guste y pues bueno muchas gracias a todos los que vieron este episodio un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana próximo domingo a las 10 de la mañana hora de la Ciudad de México muchísimas gracias y recuerda que puedes suscribirte en Apple Podcast en Spotify en YouTube y puedes dejar una reseña un comentario un me gusta y pues nos despedimos muchísimas gracias y que te compren un café también también y también no 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 Gracias por ver el video.